¡Uuuuuuu! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza ¡Ey! Se cansí ¡Ey! Se cansá ¡Ey! Más chéry ¡Lalalala! Francia ¡Colombia! ¡Me gusta! ¡Freeze! D. Balvin Willy William ¿Te gusta? ¡Freeze! Los dici no mienten Le gusta a mi mente Y eso se fue muy bien ¡Freeze! No le paramos Mas nunca paramos Eso ha tomado y blanco No nos danos 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 Y eso se pasa ¡Estoy tan, espal� en la ciudad! No nos danos Namos ¡Vamos! ¡Esta! ¡Nos danos Un saludo Ya no nos danos En tu enos En tuarte No nos danos No nos danos Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Mascheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi mente Y eso se fue un 6 No le paramos, mas nunca paramos Eso ha tocado y plan Y donde está un diente, que vamos en la tienda Y donde está un diente, que vamos en la tienda 1, 2, 3, Réalos Francia, Colombia Amor, miedo a desconderla Estando para, apenas comienza Se cansa, se cansa Mascheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta FRIZE J Balvin, Willy William, te gusta FRIZE DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue un 6 FRIZE No le paramos, mas nunca paramos Eso ha tocado y plan Y donde está un diente, que vamos en la tienda Y donde está un diente, 6 1, 2, 3, Réalos 1, 2, 3, Réalos NURAL y Belluc fields cidade Estampado 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 Bien Sal Estampado Si Y yo me cuento Y dos están ligantes Mi parte de la tente Y dos están ligantes Se inyeñer y ni ¡Fu uno, dos, tres, ¡Fu uno! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza ¡Hey! ¡Ce es como si! ¡Ce es como esa! ¡Hey! ¡Ma chérie! ¡La la 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 la! ¡Francia! ¡Colombia! ¡Me gusta! J Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi mente y eso se fue muy bien No le pagamos, mas nunca pagamos, eso ha tocado y plan Y donde está brillante, me vamos en la teta Y donde está brillante, y se ye 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 1, 2, 3, 1 Y donde está brillante, y se ve muy bien Y donde está brillante, y se ve muy bien No le pagamos, mas nunca pagamos, eso ha tocado y plan Y no nos da un y en te, que va bouger la tête Y no nos da un y en te, se y y y y y 1, 2, 3, 4 Y no nos da un y en te, se y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.